Saludos hijos, saludos, 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 saludos hijos, vaya, bienvenidos a esta noche, gracias por acompañarnos a todos. Cállate, no necesito recibir tus tóndoles, no tiene caso disfrazar las apariencias, si no me quieres, te vas ya. Cállate, con tus disculpas aumentas la agonía, de un corazón que ciegamente se creí, y que hoy se muere, por tu traición. Cállate, si ya te vas, al menos vete lindamente, ya no me fingas una pena que no sientes, por ese espíritu, tu compasión. Por favor, ya cállate, si al fin y al cabo vas a hacer lo mismo, la franqueza donde escondes tú sí mismo, no lo consigues, que te odie más. Cállate, si ya te vas, al menos vete lindamente, ya no me fingas una pena que no sientes, No necesito necesito tu compasión, por favor, ya cállate, si al fin y al cabo vas a hacer lo mismo, y la franqueza donde escondes tú sí mismo, no lo consigues, que te odie más. Gracias.